Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Pero se acuerda que les advertimos que en la reforma educativa los padres de familia iban a terminar cargando todo el mantenimiento de la escuela. Eso no me ha quedado aquí encima. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Si la situación ha llegado a los grados a los que ha llegado en muchos renglones de nuestra sociedad, es porque hemos agachado la cabeza. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.